Hijo de la pastora Rosy y el colonel Núñez de Asa acuden a corte en busca de obtener libertad. No, pero hay que ver cosas. Los distintos implicados en el caso Coral acudirán a diferentes salas de la corte de apelación con el objetivo de obtener su libertad. Tanner Guzmán, como ya todos saben, es el hijo de la pastora Rosy Guzmán, buscará obtener su libertad mediante el conocimiento de un recurso de apelación ante la segunda sala penal de la corte de apelación del Distrito Nacional. El tribunal de Alzada conocerá a las 10 de la mañana el recurso que interpuso el imputado a través de sus abogados, con lo cual buscará que se le varíe la prisión preventiva dictada en su contra, como ya todos sabemos a todos sus implicados. Excepto a Girón, pues se les impuso prisión preventiva. Entonces, señores, este caso va a seguir dando mucho de qué hablar. Yo vuelvo y repito, la justicia hará su trabajo en todo este entramado corrupto que se enquistó en tantos estamentos del Estado, principalmente en los cuerpos castrenses. Entonces, yo vuelvo y repito, como siempre he dicho, con relación a la diferencia entre Girón y los otros imputados. O sea, todavía usted tiene la oportunidad de decir, mira, yo cometí el delito, yo hice esto, este fue mi papel en este entramado. Pero todavía ellos están apelando a libertad. ¿Cómo libertad? Y tienen demasiadas cargas de pruebas en su contra para estar apelando a libertad. Yo creo fielmente en eso y siempre lo he dicho. Entiendo que Girón no es que está exento de culpa, sino que en un momento determinado él decidió, o sea, cooperar. Y eso es algo que se utiliza no solamente en República Dominicana, señores. En el mundo entero, desde que las leyes están, yo puedo incurrir en un delito y decidir colaborar con las autoridades. Y muchas veces las mismas penas son, por la negociación, son reducidas. Eso es algo que se hace aquí y en el resto del mundo. Y yo te voy a decir algo, como yo lo dije al principio que estuvimos ventilando el caso, al principio, al principio, yo les decía a ustedes, señores, que muchas veces en estos cuerpos castrenses, esos militares de rangos menores, se les da una orden y tienen que acatarla. Y si esta orden no se acata hasta en el debido tiempo, señores, estas personas enfrentan que lo mandan, qué sé yo, cuántos días de cárcel, que inclusive le hacen persecución. Entonces, hay que ver y hay que ponerse en los zapatos de todos estos pequeños militares de no tan alto rango que están también metidos en este caso. Ver cuál fue, porque es muy fácil tú decir, no, ahí son todos corruptos, ahí son todos culpables. Pero cuando te dan una orden y más de dónde venía la orden, ok, más de dónde venía la orden, muchas veces tenía que ser una persona, mira, con muchos pantalones para no hacerlo. Yo entiendo que esto llama reflexión, lógicamente, y que nos ayuda de una manera u otra a saber que no importa que usted lo mande el mismísimo presidente de la república, eso le puede traer consecuencias más adelante. Entonces, yo entiendo que hay momentos que el ser humano se puede ver tentado, pero también entiendo que usted tiene que recordar sus principios y sus valores y, sobre todo, recordar que en el día de mañana usted no se quiere ver en una cárcel de este país ni de cualquier parte del mundo. Pero para eso se necesita, tú sabes que ya para pasar con ISIS se necesita una reestructuración de la policía y de esos cuerpos militares, porque aquí las órdenes, como lo decía Giron en una, no, si me mandaban a brincar yo tenía que brincar. Uno lo ve, uno se ríe, uno puede decir, no, eso no puede ser así. Pero aquí es así, porque aquí hasta por tú no ponerte el gorrito como se debe o como se llama el asunto, es el Kepi, fácilmente te mandan 10 días. Yo decía el otro día que los militares, por ejemplo, se ve mucho, que tienen más rango. Cuando llega uno y eso se ve en todo lo que tienen que ver con los estamentos de aeronáutica y todo eso, cuando llega uno de más rango, te ponen delante de la gente por el simple hecho de hacerte sentir inferior o que tú tienes que respetar los rangos. Claro. Te ponen a hacer 10 pechadas, te ponen a correr y tú tienes que hacerlo. Dime tú, entonces imagínate. Y eso es algo que maneja todo el mundo. Que te manden a hacer un depósito, vea, depósitame en tal cuenta, dime, tú te vas a poner y qué, déjame ver, ¿cuánto fue que el depósito es? ¿Cuánto tengo que el depósito es? Hay muchas cosas que te involucran, lamentablemente. Hay muchas cosas, lo que pasa es que en este caso no fue simplemente ve, depósitame o ve y a un lugar. No, yo estoy hablando de los de menos rango, porque ya el hijo de la pastora y toda esa gente, no, eso estaban en su entramada. Exactamente. Esos eran unos corruptos de marca mayor, pero nada. Hola, Easy.